Música Vale, listo Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Bien, bien Bueno, es una pregunta que se hace poco, ¿eh? Pero bien Vale, pues Bueno, con nuevas canciones Nuevo trabajo ¿Qué sientes? ¿Miedo? ¿Hay vértigo? Bueno, antes de sacarlo Melancólico había como cierto vértigo Porque había como un cambio muy radical Bueno, respecto a mis trabajos anteriores Pero al final Melancólico Es prácticamente como una fotografía De un proceso destructivo Por el que pasé en una etapa Como muy concreta en el espacio-tiempo Que bebía un poco de la propia percepción que tenía de mí Y al final pues todo eso Pues se ha quedado materializado en estas seis canciones Sí, o sea, es que con todo esto que está pasando y tal No es como muy de valientes o atrevidos, ¿no? Locos Por decirlo de alguna forma Lo de sacar música Claro, llevamos unos tiempos locos Casi dos años de pandemia En mi caso yo creo que es verdad Que lo que ha hecho la pandemia Yo creo que a muchos de nosotros también Es exarcebar un poquito Todo lo que venía yo arrastrando ya de antes Que era como esa forma de autocuetearme Que muchos la tenemos O esa exigencia que es poco saludable, ¿no? Y como que todo eso Al final ha hecho que se haga como Que vaya explotando poco a poco Y que sé que, bueno Tal y como te contaba Que al final Este disco no ha sido una vía de escape Sino una consecuencia A todo eso que Ese tipo de energía, ¿no? Que yo tenía en ese momento Luego, el tema de la cuarentena Y eso ¿Qué te ha enseñado a nivel personal? A nivel creativo? ¿O no te has enseñado nada? Bueno, sí que es verdad Que a nivel creativo quizás Pues ha sido partícipe En este cambio de rumbo, ¿no? Porque al final, como te contaba Al final estos dos años de pandemia Que se hace van un poco Todo lo que llevaba yo adentro Y como que Que ha hecho como Ha sido como un cañón prácticamente Para que todo esto explotara Entonces lo que me ha enseñado Quizás es que Sobre todo que en la oscuridad Y al igual que en este disco Hay como muchos puntos de luz Entonces yo creo que ha aprendido Un poco a canalizar Y a gestionar un poco mejor Las cosas Muy bien, muy bien Y luego Parafraseando una de tus canciones En la música ¿Qué consigue pararte el tiempo? Buah En la música ¿Qué consigue pararte el tiempo? Pues yo creo que En mi caso Cualquier artista que me emocione Yo creo que ahí Se me para el tiempo Pero sí que es verdad Que Cuando se te para para mal Que es cuando te quedas congelado Prácticamente Cuando no te remueve nada Yo creo que ahí es cuando Hay que tomar cartas en el asunto Y sí que es verdad Que por ejemplo En mi caso Que es un proyecto Totalmente autogestionado Sí que es verdad Que como que hay Hay momentos en los que Explotas prácticamente Porque yo creo que la gente Al final yo creo que no es consciente De todo el curro que hay detrás Que es muchísimo Y más si te lo estás autogestionando tú Sí que es verdad Que ahora estoy como en un momento Estoy hablando como súper rápido Pero Que estoy en un momento Como de transición De pues eso Escuchando propuestas Y escuchando cosas Pero Sí que es verdad Que al final Es agotador Al final Sí que está bien Como delegar un poco Es que es un tema Es un tema De que podíamos hablar Es como un debate Es un debate aparte Total Bueno y utilizando Otro de tus temas Quiero que aparezcas aquí ¿Dónde y cómo surge Todo este mundo del Siena? Pues por ejemplo En concreto Tengo que aparezcas aquí Habla un poco de la dualidad Entre el bien y el mal O sea Empieza con una frase que es No puedes ver La parte más oscura de mí Que ahora solo quiere salir Porque al final Yo creo que somos luz Y oscuridad En muchos aspectos Y muchas veces Intentamos esconder la oscuridad Y me parece que lo mejor Es que la oscuridad Esté como en simbiosis Y en equilibrio Con la luz Y yo creo que habla un poquito De eso la canción Pues sí Y luego Cuando Cuando una canción Nace Es como O sea Muy distinta ¿No? De cuando Empieza A cuando Termina O sea ¿Cómo es? Sí, sí Todo el proceso De producción Y de maquetación Pues en mi caso Cuando Yo trabajo con Raúl Natcher Que es mi productor Desde 2014 prácticamente Y como que también Estamos siempre en la simbiosis Y vamos siempre En la misma dirección Pero sí que es verdad Que cuando le presenté Los temas Se quedó un poco Claro Se quedó un poco soqueado Porque el cambio Era bastante drástico Respecto al anterior Y como que se quedó pensando ¿No? Incluso me llamó El siguiente Álex Es que estoy un poco Me he quedado Y digo Pero bueno Lo vamos a hacer Lo podemos hacer Creo que sí Porque en un primer momento Me había dicho Bueno Me has quedado tú Y como que de repente Tuvo el flash Y empezamos a trabajar En las canciones Yo llevaba las canciones A piano y voz Porque Estepe Lo compuesto a piano Y yo creo que eso Porque realmente Los trabajos anteriores Lo he compuesto a guitarra Y yo creo que al final El cambio de instrumento También cambia incluso Ya no solo la energía Con la que se va componiendo Sino que eso también Cambia un poco La articulación La melodía Y toda la armonía Que acompaña el disco Sí, porque al final Cuando empieza uno A escribir en casa ¿No? Claro Cuando sale en el disco Claro, cambia muchas cosas Pero es que te sorprende un poco Porque sí que hay canciones Que de repente No cambian absolutamente nada Y es el mismo mood La misma energía El mismo vibe Y de repente Otra es como ¡Wow! ¿Cómo ha crecido? ¿Cómo ha evolucionado? Y luego Antes de un estreno Hay nervios O sea ¿Cómo son esos minutos previos? Yo no subo por las paredes Y yo digo Pero si es que ni que fuera yo Que yo no sé ¿Sabes lo que tenía que ver? No Pero al final Yo creo que Que es porque Es algo importante para ti Estás enseñando al mundo Una parte de ti Para alguien pequeño o grande Pero al final Forma parte de ti Y eso siempre da cierto vértigo Yo nunca he tenido como mucho miedo A desenmascarar lo que me pasa Porque creo que son cosas Que nos pasan a todos Y que no verbalizamos Pero sí que es verdad Que cuando te planteas Ya el hecho de Claro Me hablaba gente Y dice No estás bien Y yo bueno No lo estaba Pero ahora sí Entonces yo creo que Que si ves una forma de desnudarte Y da cierto vértigo Y sobre todo Que cuando sacas Matilan nuevo Tienes como cierto respeto Que el público lo acepte Conecte Y sobre todo Que lo mantengas Que lo mantengas el público Que es tu fanbase Y pues te debes a ellos ¿Y cómo es cuando ¿Cómo es esa sensación Cuando la música pasa De ser tuya A que la gente Se la dedique Que la gente La haga suya Que diga Esto habla de mí Claro Eso es muy bonito Eso que pasa Yo siempre hablo De la bidireccionalidad Entre público y artista Y eso me parece precioso Porque por ejemplo Con SCP me han hablado Muchísimas personas Que de repente Escuchando los temas Han reflexionado sobre ellos Incluso Se han reencontrado Con personas Con las que ya no tenían relación Y digo Guau Eso es un poder un poco De la música Y de cómo conectas Y al final Te sientes identificado Con algo Y lo haces tuyo ¿No? Y yo creo que eso es lo bonito Que la música Y al final Es que no es de nadie ¿No? Pasa a ser como De un espectro ¿No? Como prácticamente Como si estuviera en la nube Y al final Yo creo que te alimentas Y eso alimenta Y retroalimenta A la redundancia Un poco Todo lo que es la música Sí Es que yo por ejemplo Que soy muy consumidora De música O sea Mucho Me pasa mucho eso ¿No? Que las canciones Que conectas Y las hago mías Entonces Me resulta muy curioso Qué es lo que puede pensar Un artista De decir Pero si esto lo he escrito yo Porque me pasó No sé qué Hace X tiempo ¿Cómo me conectas? Es muy emocionante E incluso cuando la gente Canta los temas En los conciertos Y eso también me parece Como un poco shock Porque dices ¿Cómo es posible? ¿No? Que la gente paga una entrada Que vaya Que se sepa tus canciones Que las cante Que se desplace Que haga kilómetros Y eso para mí es Realmente lo que cuenta ¿No? Fidelizar Y tener tu comunidad Y tener una conexión especial Con la gente que te sigue Porque al final Estás dando una parte de ti Y ellos también alimentan eso Entonces me parece fundamental Muy bueno Bueno Luego con Esto me va a matar Tengo una pregunta ¿Puedo leer la música Tanto como para necesitarse Parte de ella? Sí La respuesta sí Rotunda Además Es que me emocione todo Porque esto de Amatar Habla un poco de la ferocidad De la industria Y de yo Como en este caso Como proyecto autogestionado Pues como realmente Pones como toda tu energía A veces en labores empresariales Que se salen un poco De lo que debería ser tu trabajo Que al final Al final es Sentarte, crear, componer Y dar conciertos Y todo eso se ve mermado Un poco Por todos esos obstáculos O circunstancias Con las que te ves envuelto Al final son Y luego mi equipo Son seguras sociales Son nóminas Son prevención de riesgos laborales Al final tienes que también ser Diseñador Tener un directo increíble Con eso forma parte De tu trabajo Pero es como que Es agotador Ser el mejor En tantos aspectos Entonces eso no acaba siendo sano Y como que Yo creo que la gente No es consciente de todo lo que hay detrás Y sí que es verdad Que hasta que no deleves Que tengamos un equipo más grande Sí que es verdad Que tienes que tener Como toda la responsabilidad En sacar además Un producto con calidad Y que merezca la pena Porque si no No sacaría nada Entonces Esto va a matar En este caso Si que habla de eso De que esto al final ¿Cómo vas a venir a ayudarme Si estoy ya roto por dentro Porque es que esto me está matando Y si que al final piensas Bueno Debería a lo mejor dejarnos Y me está poniendo sufrir tanto Pero es que al final Como es tu pasión Yo me he dicho La música todos los días Pero es que vuelvo A los cinco minutos otra vez Y yo creo que eso es La magia de la música Lo que te hace estar un poco vivo Hasta que el cuerpo aguante Claro A veces que dices Hoy hasta aquí No bueno Pero sí que es un poco El sentimiento De todo artista De toda rama artística Que es tan complicado La cultura Es complicadísimo Entrar es tan difícil Que al final Estás todo el rato Como para tirar la toalla Claro Y siempre te crees Que lo que sacas No tiene valor O no tiene calidad O no Y siempre estás como Ponerte el barrio aquí Y persigues un estándar De calidad Y de cosas Que evidentemente Tú tienes tus propias expectativas Pero al final Yo creo que no es sano Porque te acabas frustrando En muchos aspectos Hay veces que Ni siquiera prestas atención A algo Y de repente fluye Y pasa algo grandísimo Y pasa algo enorme Y de repente te llega un mensaje O alguna novedad O que te hace un poco Removerte un poco Otra vez el gusanillo Y yo creo que también Hay que dejar que las cosas fluyan Y no poner Y te lo digo yo Que estoy constantemente Con el rollo ahí En la cabeza De no por favor Estoy súper exigente con todo Y castigándome Pero yo creo que al final Hay que vivir un poco el presente Sí, totalmente Y luego cuando se crea un disco Cuando lo compones Y tal Se llega a vencer De alguna forma El miedo de ¿Y si no funciona? ¿Y si no sale bien? Es que eso nunca lo vas a saber Pero ese miedo siempre está Yo creo que siempre está El miedo de Pues eso incluso Cuando sacas una gira De que se vendan entradas De que no O sea es como muy pendiente Porque tu trabajo depende de eso No tienes como una estabilidad Como puedes tener Bueno que ahora yo creo que Todo es muy inestable Pero sí que es verdad Que no cumple La cultura o el arte Ese estándar de trabajo Normalizado Entonces sí que es verdad Que aparte de la poca Regulización que hay Incluso en el sector artístico Y las pocas garantías Pues al final yo creo que Eso que te hace un poco Pues eso Absorber toda esa energía Pero sí que es verdad Que cuesta un poquito Pero bueno Nada es imposible ¿No? No Desde luego que no Y luego con todo esto De las medidas sanitarias Y todo esto ¿El momento directo Cambia mucho Con la conexión Con el público? Es que a mí me parece primordial Un directo además Que hemos estado tantísimo tiempo Como sin tener Ese cara a cara Y a pesar ahora De tener las mascarillas Y es verdad Que puedes ver a la gente De pie En un mismo recinto Un poco más junta Y eso ya te hace Como entrar en calor ¿No? Y sobre todo Para mí las salas Son muy importantes Los festivales también Incluso para las salas Al final es gente Que forma parte de tu comunidad Que paga una entrada Y que va a verte Y eso me parece esencial ¿No? Sobre todo la forma De conectar con ellos Y de ver sobre todo En directo Si han conectado Con tu último trabajo O no Entonces es como Un maremo muy efectivo De saber Cómo se está respondiendo La gente Entonces las mascarillas Mal Claro Bueno Porque es que No se puede Claro No puedes Pero sí que es verdad Que al final La energía se contagia ¿No? Sí, sí Se pasa Aunque llevas una mascarilla La energía se pasa Y se palpa Sí El problema era un poco Ya el estar sentado Claro El sentado Que estamos con tantísima distancia Sí, distancia Muy lejos Scenarios más grandes Es más curioso Sí, sí, sí Y luego, claro Te vienen mucho los recuerdos De cómo eran los conciertos Pre-pandemia Claro Ojalá volvamos Yo no sé si vamos a volver Algún día Pero ojalá Yo creo que tenemos ya Que convivir con esto Pero Pero haciéndolo Pues eso Con pausa Con respeto Y a ver si esto ya Vuelve un poco Sí, las ganas que tenemos De ir a los conciertos ya Bien Claro, claro Es que No sabíamos lo que teníamos Hasta que lo han quitado Yo te lo pienso Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Total Y luego Si pudieses volver al punto cero De la creación del disco O sea, el momento inicial De cuando te pones a escribir ¿Qué te dirías? ¿O qué consejo te darías? ¿Qué me diría en la etapa inicial del disco? ¡Guau! Es complicada la pregunta O sea, lo que me viene a la cabeza Es un poco en plan Porque yo creo que cuando empecé el disco No sabía muy bien el disco Que me iba a quedar Entonces me diría Alex, hazlo porque te va a quedar un disco Que yo creo que vas a recurrir toda tu vida Porque al final Sí que tengo Anteriores trabajos Y han sido muy especiales Pero este es como Es como El hijo al que mimas más Que no quiere decir Que no lo quieras más Que lo quieras más que a nosotros Pero al que cuidas más Porque al final Para mí es como luz Dentro de toda la etapa tan oscura Entonces es como No sé, le tengo mucho cariño Muy bien Y luego ya Pues para ir terminando Próximas fechas Conciertos Pues mira Empezamos la gira en enero Porque ya estamos preparándola Estamos preparando A toda la producción de directo Y empezamos en enero El 14 de enero en Córdoba Luego el 20 de enero en Madrid En la sala Caragol Que hay jueves Bueno, estás invitadísima Y no, cuando quieras Luego también estamos En Valencia Estaremos en Barcelona En Granada Sevilla Barcelona creo que ya lo he dicho Murcia Zaragoza Málaga Y algunas que van a salir más Esperamos algún festival también Y sobre todo de energía A intentar explotar Este disco al máximo O sea, 2022 Esperemos Si nos dejan Pues ahí estaremos Yo cruzo de dos Cruzamos, cruzamos Sí, sí, sí Y nada Pues ya para terminar No sé si se nos ha olvidado algo Que te gustaría contar Bueno, no Solo decir Bueno, primero Gracias Sobre todo por hacerte eco De este trabajo Y nada Invitar a la gente A que si le interese Le apetece que escuche El EP Que se llama Melancólic Siena con dos nes Y que si nos quiere seguir en redes Que las redes son Arroba Siena con dos nes música Ahí se pueden enterar De todas las novedades Has visto Siempre se me olvida decir esto Pero digo Lo voy a decir Va Siempre se me olvida Así que gracias de corazón Y un placer Pues nada Muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos